... Existen historias que forman parte de la vida de nuestro programa. A Maite la conocimos hace nueve años... ...en la Asociación Proines Salud Mental de Don Benito. Años más tarde, la acompañamos durante su jornada laboral... ...en una tienda deportiva y también asistiendo a clases de música. Me veo en un futuro disfrutando de mi familia... ...disfrutando de un trabajo digno... ...disfrutando de mi hobby que es la música... ...y mucha salud, solo pido eso. Ahora su sueño se ha hecho realidad... ...y se está abriendo camino en la escena musical... ...con su grupo Ukelele 80. La música es lo que más me ha ayudado hoy en día... ...de hecho la primera terapia que me mandó mi psicólogo... ...fue tocar media hora la guitarra... ...para mí eso era algo imposible... ...no me ponía a tocar ni siquiera... ...era como si la música se hubiera borrado de mi vida... ...y bueno, cuando fui haciendo la rehabilitación psicosocial... ...en Proines... ...me di cuenta de que ya me iba apeteciendo... ...y hoy en día con este proyecto Ukelele 80... ...pues me siento todavía más realizada. Empezó quizás de un modo raro... ...me encontraba en un momento en mi vida... ...que estaba pletóricamente feliz... ...y empecé a componer... ...empezamos con la grabación del disco... ...Amalia fue haciéndome los arreglos de las canciones... ...las ensayábamos aquí en la academia... ...ha sido un trabajo larguísimo... ...de año y medio, dos años... ...al final conseguimos nuestro objetivo... ...que era formar una banda completa... ...y lo conseguimos. Mis canciones hablan de... ...tienen todas... ...la mayoría temática social... ...yo de lo que más hablo es de la inclusión... ...eh... ...de hecho tengo... ...una canción dedicada a Eva... ...que es una chica con parálisis cerebral... ...tengo otra canción dedicada... ...que es autobiográfica... ...que habla sobre salud mental... ...tengo otra... ...sobre mi sobrino... ...dedicada a mi sobrino... ...que tiene TEA, que tiene autismo. Y ya llegó al mes de noviembre... ...de encontrar un nuevo sentimiento... ...de la distancia me destroza... ...sólo quiero estar contigo... ...todas horas... ...sin dudar, llega el trabajo... ...sin pensar, me supe... ...me he trasladado... ...me lo quiero, no lo aceptar... ...queda poco tiempo... ...y me he trasladado... ...llegar hasta donde estés... ...y mi sonrido... ...el tema autobiográfico... ...de tu salud mental... ...habla perfectamente del estigma... ...que hay en la sociedad... ...sobre este aspecto... ...habla de visibilizar... ...de que la gente pues... ...no se corte a la hora de decir... ...pues tengo un problema de salud mental... ...y me estoy tratando... ...y bueno... ...hablo también en la canción... ...de cómo hay que cuidarse... ...cómo hay que llevar una vida sana... ...cómo te tienes que tomar una medicación... ...cómo tienes que descansar... ...o sea lo que es... ...el englobamiento total... ...para llegar a sentirte bien. Bueno pues Maite yo creo que es el ejemplo perfecto... ...del entusiasmo de la vida... ...ella ha tenido... ...problemas bastante duros... ...yo creo que se ha... ...metido de antes en la música... ...que la necesita un poco para... ...pues para vivir... ...para ser feliz... ...y para encontrarse... ...yo creo que ella ha encontrado... ...su felicidad... ...en la música... ...y le da su estabilidad... ...y eso lo transmite cuando... ...cuando compone... ...y cuando la ves cantar... ...y eso... ...yo creo que... ...es la mejor manera de definirla. Mi sueño... ...siempre ha sido vivir de la música... ...trabaje de lo que trabaje... ...mi ilusión es... ...estar bien... ...encontrarme bien... ...eh... ...llevar mi vida en pareja que llevo... ...por supuesto... ...tener el apoyo de mis familiares... ...y amigos... ...y bueno... ...y tener siempre esta medicina... ...que para mí es la música". Sin duda en Escúchame... ...continuaremos siguiendo el rastro... ...de esta prometedora artista. Si me deseas... ...celerando... ...hasta la eternidad... ...hasta la eternidad... ...hasta la eternidad... ...es la que nos da hubiera... ...es la terrestre... ...es la terrestre... ...casa el que福ito... ...es la terrestre... ...es la terrestre...